Mi jefe cumpleaños, ¿qué le regalo? Nuestra habitual sección destinada a sugerir a los subalternos regalos para hacer al jefe. Especialmente a los manchorejas y chupamedias de toda índole. ¿Hay que regalar? Para mí no, pero usted sabe cómo es el chupamedias. Sí, el regalo, el regalo. Este también es llamada, esta es tu sección, o chupamedias, o U manchorejas. Está muy bien. Ahora, es una situación muy delicada la de hacer regalos al jefe. Porque hay una competencia. ¿Cómo una competencia? Y con los demás empleados. Ah, a ver quién le regala lo mejor. Exactamente. Claro. Porque uno quiere ser el preferido del jefe, ¿no es cierto? No. Ah, no. No, pero lo mejor igual es muy comprometido. Imagínese, usted es una señorita hermosa. Hay que tener mucha imaginación. Bueno. Deseada por toda la oficina. Ay, qué lindo. Qué lindo lo que me decís. Incluso por su jefe. Sí, primero por su jefe. Bueno, no sé si primero. Es el que le eligió. Pero usted piensa regalarse a sí misma. No, digo, es muy delicado el regalo que vaya a elegir usted en ese momento. En esa situación, cuando al jefe no le interesa en lo más mínimo. ¿El qué? Cuando a usted, como mujer hermosa, no le interesa el jefe. Usted no siente interés por el jefe y el jefe sí por usted. Y el jefe sí. Ah, señorita, tenga mucho cuidado porque se puede comprometer con un regalo. Sí. Usted le regala, por ejemplo... Claro, ¿qué le puede regalar? Pongamos por caso... El regalo es un mensaje. Sí, claro. Un calzoncillo erótico. No, pero señor... Con lentejuela o con piel de leopardo o algo así. Sí, se lo regala bien envuelto con una tarjeta que dice... Qué sé yo. Para que lo use con otra. No. No, es que ya está tomando a risa. Pero no, pero no a risa. ¿Cómo le va a regalar eso al jefe? No, y bueno, pero está bien... A mí no me parecería mal. No, usted tiene que hacer... O un set de productos así eróticos. No, señor. No, salga de lo erótico. No puedo. Bueno. Con el jefe córrase de ahí. El jefe es hormigón armado. No existe. Está... No está en un universo... ¿Qué le puede regalar, por ejemplo? A ver, algo que hizo usted. Le teje una bufanda. En las horas que está haciendo cebo en la oficina... No, pero... Le teje una bufanda al jefe y se la regala para el cumpleaños. Pero es que usted tiene tiempo libre en la oficina y está delatando esa situación frente al jefe. Pero lo usó para él. Bien, pero igual, igual, después, ¿cómo va a negociar los aumentos de sueldo? Es imposible así. Dice, pero Mirta, vos usás el tiempo para... ¿Mirta se tiene que llamar usted o...? No, bueno, no importa. Ah, pues si no, no sirve el argumento. No, sí, sirve el argumento, señorita. No, como no entiendo mucho lo que me dice. Entonces... Entonces, bueno, dígame qué conviene regalarle. Tiene que hacer equilibrio entre algo impersonal. Impersonal, plata. No, no, espere. Utilitario. Un retrojero. Un furgón, claro. Pero con un detalle personal. Un detalle. Por ejemplo, le cuelgo un calzón. No, basta de calzoncillo, tírelo ese calzón. En el espejo retrovisor. No, señorita. Por ejemplo, ¿sabes qué? Hay que ver qué clase de tipo es el jefe. Por supuesto. En general son todos más o menos los mismos, si no, no llegan a jefe. Así que regalen una cosa de esas para canchero. Palo de golf. Ahí está, un palo de golf. Pero si no juega al golf. ¿Cómo no va a jugar al golf? Los jefes juegan al golf. Los jefes juegan al golf. Usted no llega a jefe porque no juega al golf. Pero no, señor. Yo nunca tengo un jefe que quiere jugar al golf, discúlpeme. Yo no tuve otra clase de jefes que no sean los jugadores de golf. Algo con las iniciales del jefe. ¿El jefe? Sí. Una lapicera fuente que no usará nunca, pero que la tendrá allí exhibida. Sí, pero no consigo. ¿Cómo no consigo? Se llama Walter mi jefe. Y es un inicial difícil. Bueno, pero... Hay lugares que graban iniciales. Se la hace grabar. Ah, yo creí que ya venían. No, usted tiene que ir y hacersela grabar por un grabador. Claro. Pero no me gusta. Es una lapicera, ¿no? Y bueno, es alguna... Después la pierde el tipo, ¿no? No es original, es verdad. Un par de zapatos. Pero zapatos es muy personal. Demasiado. ¿Cómo sabe cuánto calza...? Y le pregunto, señor jefe. No crea que es para comprarle un regalo para el cumpleaños, sino por otra cosa. ¿Cuánto calza? No. Él, por ejemplo, le dice. 44. Sí. En invierno. ¿Qué? ¿En verano usted calza...? ¿Cuánto se calza en verano, más o menos? Lo que sí... ¿Verano más? Atención. Los zapatos hay que comprarlos a la tarde. ¿Por qué? Porque a la tarde usted tiene el pie más hinchado. Porque si los compra... ¿Y por qué abren la zapatería a la mañana, entonces? No tiene sentido. Error. Así le va. Así le va. Tiene el pie más chiquito. Con razón. ¿Pero cuánto le crece a usted a la tarde? Un talle. ¿Un talle? Lo felicito. Sí, sí. A la tarde crece un talle. Yo, ¿sabe? Tengo un problema. Tengo un pie más chico que el otro. Ah. Y de un pie calzo 42 y del otro 44. Ah, no. Tiene... Lo tiene un poco lejos. ¿Y qué hace? Se le aguanta... Compro 43. Pero no está cómodo en ninguno de los dos casos. No, en ninguno de los dos casos. ¿No es mejor estar cómodo de un lado y del otro, güey? Y eso es lo que hago. Estoy cómodo de un lado y del otro, güey. Me queda chico. Ahora, dígame, el zapato, ¿usted lo prefiere que le baile, digamos? No, señor, porque yo uso muchos moccasines y se me salen. Ah, se salen. Si el moccasine es grande, yo que bailo mucho. Estoy bailando mucho, haciendo muchos boliches donde se baila mucho. Y por ahí levanto la pata así y escupo el zapato. Ah, no. Y lo tengo que ir a correr allá. Y siempre, nunca falta un chistoso. Que te lo esconde, el zapato, guay. Y sí, con los moccasines pasa eso. Sí, sí. Por eso es mejor no regalarle al jefe. No, eso no. Y si no, si compra el 44 y se compra varios pares de media, se pone una media arriba de la otra. ¿Pero usted me está diciendo a mí o al jefe? A usted, a usted. No, a mí conmigo no se meta. Yo compro dos pares de zapato. Sí. Y me pongo el 44 y el 41 y los otros los tiro. Ah, bueno, está bien. O lo guardo ahí esperando que aparezca alguno con el mismo defecto, o mejor dicho, con el defecto inverso. Pero no importa, no estamos hablando de mí, señor. Estamos hablando, y aparte yo, no era, yo era una señorita. Ah, está bien, escúchame. Estamos hablando de lo que tiene que regalarle una señorita al jefe. O peor, si uno tiene una jefa. Ah. Ah. Sí. Una jefa a la cual uno anda con ganas de atropellarla. Pero ella no, ella no, porque además se siente tan superior que no te toca ni con una caña bajarigo. Pero eso lo resuelve con flores. No, señor. ¿Con quién? Un ramo de flores. No. ¿Cómo que no? No, eso lo resuelve que le regalo un ramo de flores y me da bolillas. No, pero usted, si usted quiere que le dé bolillas a su jefa, está en problemas, lo tiene que resolver fuera del ámbito de la oficina. Para un cumpleaños... Que fuera del ámbito de la oficina no está mi jefa. Bueno, pero... Yo la veo en la oficina. Busque la situación. Que me la vaya a levantar ¿a dónde? Al Palacio de las Flores. Ella no se va a exponer delante del resto de los empleados. Por eso. Yo la otra vez le di a entender que ella no me hacía caso por no exponerse delante de los empleados. Pero, ¿y cómo se lo dijo? Así, de ese mismo modo. No, pero no sirve eso. Digo, usted no quiere acostarse conmigo para no exponerse delante de los empleados. Pero confíense que si nos conociéramos en otra circunstancia, por ejemplo, mañana a las tres en la enramada, otro gallo nos cantara. ¿Y ella qué le dijo? Me escupió. Bueno. Me parece que no tiene ningún interés en usted. Bueno, no importa eso. ¿Qué le regalo? Ya le digo. Le puede regalar flores, bombones... Una agenda. ¿Una agenda? No, la agenda tiene que ser muy especial para la jefa. ¿Cómo le va a regalar una agenda? Sí, yo me llegó una así, chiquita, linda. De la tintorería de la vuelta de casa. Sí, pero esa no le puede regalar. Tintorería Magoya, se llama. ¿Magoya? Sí, sí, es un apellido japonés. Sí. Y está fenómeno, es un bloquecito y nada más. Tampoco... No, me parece que eso... No, no. Si le regalo una agenda, tiene que ser una agenda importante. ¿Cómo es una agenda importante? Ya viene llena, ¿no? No. La agenda importante, lo que le da importancia a una agenda, son, qué sé yo. Los compromisos. Ah, claro. A las 10 de la mañana, el marajal de Capurtala. No, forrada en cuero. Como la vaca. No, la vaca es vaca. No, porque mi jefa es muy ecológica. Ah, bueno, pero hubiera empezado por ahí. Yo trabajo en Grimpy. Listo, entonces, ¿sabe qué? ¿Qué le regalo? En vuelta en lechuga. No, una agenda con tapa de cartón corrugado y papel reciclado. Sí, vienen de los bosques también eso. Sí, pero está todo reciclado eso. Bueno. Y todo rústico, muy rústico. Sí, si muy rústico me vas a escribir, se te rompe la lapicera. Con hilos y sal. Con un carbón tenés que escribir. Y ahí lo puede personalizar, por ejemplo... En la tapa le pongo. ¿Qué? Ahora que no nos ve nadie. No. No, pero ahí sí le puede poner, en una fecha, que usted elige, a tal hora... 25 de mayo, por ejemplo. Póngale. No, pero 25 de mayo de los feriados no va a la hora. Ah, claro. Entonces póngale 26. Ir con fulano que vengo a ser yo... Exacto. ...a tomar el té a las violetas. Y usted ya le deja anotado. Bueno, usted tiene que tener medio trabajo hecho, por lo menos, para llegar a esa instancia. No puede empezar por ahí. No, no, no. No puede empezar por ahí. Usted le regala, lo está haciendo, le regala ahora, para... Claro. Entonces, de ahí le va a decir... Usted empieza a laburar. Sí. Y cuando llega, la tipa se le un... Uy, dice. Y es una sorpresa tan grande que no tiene más remedio que ir. Sí, pero después usted no tiene marcha atrás en eso. Sí. El plan no camina, no funciona. ¿Cómo no va a caminar? ¿Cómo no va a caminar? Usted no puede... Igual qué hago, le digo, escúcheme, fíjese el 25 de mayo y bórrelo. Y sí, por eso no lo puede hacer, ni postergarlo, ni nada de eso. No importa, yo lo voy a hacer igual. Es una buena táctica, no sé qué se va a poner, que es un peor. ¿Es casada su jefa o está bien? No, no sé, no quiere hablar de esas cosas. Ah, pero usted no sabe de su vida. No, no sé. ¿Cómo voy a saber mi vida? Es mi jefa. No, de... ¿Usted cómo viene? El jefe dice, ay, vos no sabés, soy casado o mi mujer me tiene en podredo. Bueno, pero... No, el jefe no dice eso. Salud, bueno, tal vez, tal vez. No, pero usted se da cuenta, digo, no, porque dice, por ahí me retiro antes porque tengo que bañar a los chicos. Nunca, nunca me dijo eso un jefe. No, miro. Además no bañan a los chicos esos tipos. No, pero digo, ella, ella, ¿cómo ni los conoce? Tienen gente para bañar. Los tienen en un colegio pupilo y lo ven cada 10 años. Pero no, señor. Sí, a mí me dijeron eso. Me lo dijo el delegado. Ella, su jefa, va a bañar a los chicos o quizás le dice, no, hoy voy a ir al teatro con mi marido. Menciona cosas o la llama a él. No, a mí no me habla para nada. Nada, pero entonces... No, no, me dice simplemente, vaya, acomódeme esto. ¿Qué le acomoda usted? Sí, lo que puedo. Bueno, pero... ¿A qué se refiere? Le digo yo tratando de... No, no, no. Yo creo que es un trabajo bastante secundario. ¿Usted que es asistente en la oficina? Sí, 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 soy... Cadete. Cadete. Ah, cadete, bueno. Entré hace poco. ¿Hace cuánto? Seis años. Ah, bueno. O sea que estoy empezando recién. Recién me estoy dando cuenta de cómo es el trabajo, ¿no? ¿Seis años? Sí, 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 sí. Me estoy dando cuenta. O sea, ¿qué lugar ocupa la oficina? En la red, así, de relaciones comerciales. Sí, sí, del mercado, ¿qué? Claro, como es todo el tema, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? Bueno, la oficina es, por ejemplo, hay que ir a buscar un paquete y traerlo. Sí. O hay que ir a llevar un paquete y llevarlo, más o menos. Digo por la experiencia mía. Sí, bueno, pero la experiencia es suya, pero... La empresa, la empresa, ¿a qué se dedica? No, hasta ahí todavía no profundicé. No, porque él no abre los paquetes. ¿Usted lleva y trae paquetes que no sabe de qué son? No, no, no sé. Pero no escuchan sus compañeros, estamos... ¿Ustedes creen que en mi oficina están chusmeando? No, chusmeando no. Sí, estoy casada. Sí, adentro del paquete hay tal cosa. No, señor. No, pero qué diga. Son todos discretos. Pero qué diga ahí. Al menos conmigo, nadie me habla. Pero es una compañía de seguros, vende productos, vende servicios. No sé, no sé. Agencia de turismo, no sabe nada. No sé, no sé. ¿Cómo quiere que sepa? Yo lo único que hago, llevo paquete y traigo paquete. Qué sé yo, hombre. Bueno, eso es muy raro, discúlpeme. Además, están todos encerrados dentro de la oficina, hablan de sus cosas. Yo no voy a parar la oreja a ver si... Pero no es parar la oreja, es estar ahí. Es una agencia de turismo. Puede ser que sea una agencia de turismo. Sí, ¿por qué? ¿Vio algo, algún cartel? Todo lo que se llama Perestur. Ah, bueno. Todo lo que se llama Contur es agencia de turismo. Puede ser. Y ahí no, no, usted no vio los paquetes que los... Los paquetes los veo pero están envueltos. ¿Qué lleva adentro? ¿Turistas? No, los paquetes turísticos, digo, que venden las agencias. ¿Cómo paquetes turísticos? ¿Le venden paquetes a los turistas? Sí, venden paquetes. ¿Paquetes de qué? De, qué sé yo, de Alfajor, esas cosas. Días, hoteles, pasajes aéreos. Usted era adentro de un paquete, señor. ¿Cómo funciona? A ver, le digo, por si es una agencia de turismo. Pero si no lo sabe, usted es que trabaja ahí. ¿Cómo funciona? Y yo trabajo ahí, pero en un área muy especializada. Pero llega uno y dice, quiero... Pero yo no lo atiendo, señor, si llega. Lo atiende la gente de recepción. ¿Y usted no escucha a la recepcionista? No, señor, no me deja. Si estoy yo, esperan a que pase y recién después hablan. Pero no, entonces usted, discúlpenme, se va a meter en un problema, está en un lugar turbio. ¿Por qué? La oficina tiene que ser algo transparente, la actividad de la oficina. No, pero no quieren... No tengo buen concepto. Ah, ¿usted tuvo alguna mala conducta? No, no, a mente de insinuarmele a la jefa y a la recepcionista también. Ah, ¿la recepcionista también? Sí, sí. Bueno, algunas de las mujeres que trabajan allí. La censurista, ¿te acordás cuando usted? Ah, un día se quedó el ascensor en el medio y le digo, bueno. Bueno, ¿qué? Porque él pensó que la tipa lo hizo a propósito. Claro. No había reparado nunca en ti, le digo, pero si es así... Y ahí me bajé los lienzos y justo vinieron los bomberos. Pero sí. Usted entonces es un acosador. No, ¿por qué? Por eso no presta atención a qué cosas pere estuve. Ella es una acosadora que paró el ascensor entre piso y piso. Se le paró solo. No, no, ella lo hizo a propósito. Yo lo noté en su cara. ¿Vos no te das cuenta cuando una mujer... Etcétera? Yo sí. Sí, pero después ella no accedió. Bueno, lo hizo porque venían los bomberos. Bueno. Cuando vio que venía el bombero dijo, ¡Ay, qué se piensa! No me acuerdo qué me dijo. ¿Por quién me ha tomado? Y sí, verdaderamente. Digo, por la ascensorita que paró el ascensor entre dos pisos. Además, imagínense, se entera su jefa de esa situación. Ya lo sabe. Se puede poner celosa. No, celosa no. Yo pensé eso. Ahora se va a enterar y me va a hacer el vacío. Y es por eso que no te hablo entonces. ¿Eh? Por eso no te hablo. Para mí es por eso. ¿Quién es el señor? ¿Quién es este señor? Un compañero. Un compañero de trabajo. Ah, ¿y vos qué haces, flaco? ¿Ya te enteraste? Lo mismo que yo. ¿Ya sabés que es Peresturn? No, no, porque yo entré hace cinco años. Ah, tampoco. No, claro, estamos... Yo soy el que le enseño. Claro. Yo soy asistente de él. ¿Vos sos aspirante a cadete? No, ya soy cadete. Sí, somos dos cadetes. El cadete principal soy yo. No está designado, pero se supone por antigüedad. Bueno, sí, pero por antigüedad. Él me dijo, enseñale a este muchacho, dijo, y medio le acarició la nuca contra pelo. ¿Y qué horario haces ahí? ¿Cumplís horario? Bueno, es un horario un poco bravo, ¿no? Porque es de seis a catorce y de quince a veintitrés. ¿En qué radio es eso? Ahora, me parece que está un poco... es ilegal. Para empezar a hablar es ilegal. Y un trabajo con esa extensión horaria, usted no tiene tiempo de descanso. Sí. Sí, tenemos... ¿Y catorce a quince tenemos? Claro. Bueno, y ahí para comer. Catorce a quince nos tomamos una hora, nos compramos un sándwich y nos vamos enfrente a hablar. Y después... Estamos en la plaza Regio... Pero después de la quince hasta las veintitrés, ¿qué viven ahí en la oficina o a la vuelta? No, no, no. No, no, yo tengo tres horas de viaje. ¡Eh! Lo vivo... Pero, eh... Disculpame, flaco, quizás no te conviene el trabajo. Lo vivo pasando Ramallo. ¿Pasando Ramallo? ¿Y dónde está la oficina? Yo le dije que para él... Pero él está enamorado. En Buenos Aires. Está enamorado de la jefa y no quiere largar. Yo ya le expliqué. Dejame el lugar a mí. Pero lo hace de codicioso. No, lo hago por tu bien. Pero vos querés trabajar también tantas horas y... Ya trabajo tantas horas y quebró menos. Porque soy asistente. ¿Cuánto están sacando? En mano estoy hablando. Es sin descuento. ¿La mano? Sí. ¿La mano nada? Lo tenés que ir a cobrar al banco. Claro, no da... Bueno, sí. Tenemos cuenta en el carrero automático. ¿La cuenta sueldo? Bueno, sí. Yo estoy ahora en 670. Es con todos los derechos. Sí, sí. Sí, sí. Pero ¿qué es derecho? El 170 menos IVA. ¿Cómo menos IVA? El IVA no se lo cobran en el sueldo. No se lo descuentan así a una sala de... No, sí, me lo están descontando. Mirá vos. No, pero no es IVA. Eso es el sindicato. Ah, el sindicato que es. Sí. ¿Pero el sindicato de qué? De cadetes. Hay un sindicato de cadetes. Dicen que tienen un club divino. No lo podemos conocer porque estamos laburando todo el día. Y sí. ¿Cuándo vamos a ir aquí? Discúlpenme, ese sindicato también lo está estafando. ¿Tiene algún tipo de complicidad con la patronal? No sé. Ese sindicato argentino de cadetes no descuentan el 21%. Es una barbaridad. Y sin derecho a pileta, ¿eh? No, la pileta es aparte. La pileta es aparte. Pero bueno, dice... Dice que tiene un... No, un gimnasio. Un gimnasio ahí. Es un poco lejos también. ¿Dónde está el gimnasio? En Dolores. ¿En Dolores? ¿De Ramallo a Dolores? Un recreo muy lindo, así con parrillas. Sí, sí. Vimos fotos. En un río que hay por ahí. ¿En Dolores hay un río? Sí. ¿Sí? Y... En uno de los canales que hay. Ajá. Y... Hay ahí... Sí, las mesas. A todo atrás puede ir con un tablero de ajedrez. Sí. Bueno, sí, sí. Y dando tableros... Yo vi fotos. Que es como una mesa de... De hormigón. Un tablero de ajedrez. ¿Para tu jefa? Para mi jefa. ¿Eso le va a regalar? Ahí está. Pero con la plata que usted gana, ni puede comprar los regalos. Discúlpeme, necesita... Bueno, yo lo aplazo. Lo compro como no lo voy a regalar. ¿En cuotas se lo paga? Sí, sí. Sí. Una pieza por... Una 64 A va aparte. Ahora, ¿y su jefa le gusta el ajedrez? No sé, no habla conmigo, ya le dije. No sé, no creo. Pero ahí él le puede poner una tarjetita. Esto se juega a dos. Claro. Si no cae con eso. Sí, claro. Si quiere... Señora jefa. Sí. Si quiere le enseño. Sí, no, no. Me parece que no... Es fácil. El peón se mueve así y todo por el estilo. No, no. Es un poco más complejo que eso del ajedrez. Cada jugada tiene un nombre. Es un jefe conmigo estudiado. Bueno, ahora, muy bien. Otra cosa. Supongamos que esto... Que es un jefe. Sí. Que usted está haciendo una carrera así, ¿eh? Que usted está en la carrera de ratas. Ajá. Y así está progresando... A los codazos. A los codazos. Y espero que lo nombre el gerente, como en las películas norteamericanas, como en la realidad cotidiana. ¿Cómo hace? ¿Le lleva el regalo a la casa, el jefe? No, a la casa no. ¿Se lo lleva a la oficina? ¿Se lo manda a la casa? Se lo hace mandar por otro. Una persona que no sea de la oficina, no. Usted va a un negocio y a tal hora, en tal dirección... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos negocio... Somos un negocio, buenas tardes. Bueno, eh... No hace falta que se lo diga, porque usted acaba de entrar. Sí, sí, sí. Habrá visto, ¿no? Sí. Bueno, es más para la situación radial. Bien, yo estoy buscando un regalo para mi jefe. Ajá. Pero no se lo quiero dar yo. Ah. Prefiero que alguien de aquí se lo lleve. Bueno, ha llegado usted al lugar correcto, porque tenemos acá un mensajero. Sí, tengo que... Otra vez yo tengo que ir con los paquetes de aquí para nosotros. Sí, este es nuestro mensajero. Bueno, es una persona ínfima, desde luego. Sí, lo veo, lo veo. Sí. Pero se lo va... ¿Qué le quiere regalar? Bueno... Y dónde... Artículo primero. ¿Dónde vive su jefe? No, no tengo la verdad. Creo que... Ah, ¿qué va a andar? ¿Y el mensajero? ¿Y qué va a andar? ¿Y el mensajero golpeando todas las puertas de Buenos Aires a ver dónde vive su jefe? Está loco usted, señor. Nos tiene que dar la dirección. Mi intención era que se lo lleven al trabajo, no a la calle. Ah, al trabajo. Ah. ¿Dónde queda, perdón? ¿Dónde queda el trabajo? En Flores. Flores. Deme la calle, por favor. Granaderos. Granaderos a cabal. No, no. Granaderos a cabal. Ah, me pareció que después de decir granadero, te iba a decir a cabal. Granaderos y yerbales. Y yerbales. Sí. Ahí, ¿cómo se llama la empresa? No sé si decirle el nombre, me parece que no es necesario. ¿Cómo no es necesario? Te voy a ir. ¿Señor, cómo va a ir? Ahí, yerbales. Dale, díale cómo se llama, ¿Turrochole? No, García. ¿Qué? García. García. Bueno, muy bien. García hermano. ¿Y su jefe cómo se llama? Hugo. ¿Los Pérez García Tur. ¿Hugo García? Sí. Ah, ¿es uno de los hermanos? Claro. Muy bien, listo. Ya está. Mañana se lo llevamos. No, pero ¿qué le va a regalar? ¿Qué le va a regalar? Lo elegimos nosotros. ¿Para qué lo va a elegir? No, pero ¿cuáles son las opciones, señor? Las opciones son regalos empresarios, señor. Por ejemplo... ¿Una lapicera? Una lapicera. Un cenicero. Un cenicero. Una bola para sacarse el estrés. Un relaxi negro. Sí. Efectivamente. Una bola para que su jefe... Para apretar. Sí. No, pero eso ya tiene. Se vaya tranquilizando. Ya tiene todo. Sí, es el tipo que tiene todo. Un cortapapeles. Sí. Afilado. Que el día de mañana a alguien se le hace el loco, se levanta a su jefe y lo ensarta como churrasco de croto y lo asciende a usted. Ah, no es mala idea esa. Un revólver. ¿Cómo nos va a regalar un revólver? Un bufoso. Discúlpeme, jefe, que me meta. Artístico. Un col de oro. No, pero eso no va a salir. Vio cómo son los empleados, le dice usted. Y asqueroso. Y le... Es un pusilánime. Dice, no, todos son como yo. Siempre conviene tener un bufoso en el... Un trabuco. En el cajón. Cuando viene alguno a pedir aumento, usted saca el bufo y le dice así, ¿qué deseaba, Jiménez? No, pero lo que dijo acá el secretario... ¿Un trabuco naranjero? Un trabuco. Yo creo que le gustan los trabucos. Para colgarlo así como objeto de adorno. No sé si colgarlo, pero bueno. ¿Y dónde se lo va a meter? Bueno, es problema de él. Bueno, eso es pesado. Yo no puedo llevar paquetes del sindicato. Con armas. Sí, el sindicato no me permite. Y lanzas... Ahí está, una cosa étnica. Ah, qué lindo. Sí, porque a él le gustan las películas de vaqueros y esas cosas. Lanzas. Las lanzas de los vaqueros. Pero los vaqueros no tienen lanzas. Entonces, el revólver que le dije. Bueno, no, pero... Estamos siempre en lo mismo. Seguimos con las armas. La lanza de indio me gusta. Porque le da una cosa más rústica, más salvaje. Bueno, pero acá somos de Greenpeace y consideramos que... No, no, yo armas no toco. Sí. Pero si me quería vender un revólver recién. Bueno, sí. No le importa, pero... Pero como objeto artístico, no como arma. Bueno, sí. Pero hay que dar un uso bélico. ¿Y una caja de bombones? Ah, ahí estamos. Ah, ahí estamos donde lo queríamos tener. Mire qué bombones. Mira lo que es eso. Una porquería. No somos... No, sí. Me iba a decir que no era muy rico, sí. Sí, sí. Pero la caja, lo que vale es la caja. No. El envoltorio, el moño. Sí, no. Los bombones no los come nadie, los tira. No, no. Son todos... Nosotros compramos bombones de segunda mano. Ah, usamos. Abiertos. Masticados. Abiertos y abandonados en las macetas. Y los reciclamos. Son chépeos y son los de menta. Sí, no pueden ser los de menta. Hay unos duros que no sé de qué son. Nadie supo. Que no se pueden cortar con los dientes. Te pones vizcos, ¿no? Son los de Praliné. Los de Praliné. Lo acá, los de Praliné. Los de Praliné. ¿Quién fabrica los bombones de Praliné? Pero se chupan. Voto abríos. No se muerde eso. Es una porquería. Pero tiene ninguna opción. Bueno, no importa. Los bombones son una porquería. Pero mire la caja. No, la caja es para decir que caja, ¿eh? Yo quisiera tener una caja. Con el nombre, con el nombre de su jefe. Hugo. Hugo. Y si quiere le podemos hacer alguna pequeña frase. Sí, porque Hugo es muy corto. A mi querido jefe Hugo, que nunca olvidaré. De parte de su genuflexo empleado y servidor por siempre, Julano. Sí, me gusta, ¿eh? Sí, pero es un poco largo, ¿no? Es un poco largo el texto. Sí, entonces, a mi querido jefe Hugo. No, sáquenle genuflexo, si puede. De parte de su empleado. Su reptil. No, 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 ¿por qué el señor me dice así? Su empleado más fiel. Ahí está. Su empleado más fiel. Su empleado más fiel. No como otros le ponemos. No, no le ponga eso. Eso me gusta. Sí, 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 ahí está. Eso, señor. Llévelo. Muy bien. Bueno, pero quiero que lo lleve usted. Bueno, usted lo va a entregar. Sí. ¿Cuál es su gracia? Bueno, hacer algunas cosas en la mañadera. No, no, me refiero a su nombre, es su nombre. Sergio. 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 ¿Es el único Sergio de la oficina? Soy el único, no soy el único. Ah, mirá, qué suerte, ¿no? Porque... Sí. Hemos tenido problemas. Yo trabajaba en una oficina que había varios sergios. Sí. Entonces tenía muchos problemas yo. ¿Usted se llama Sergio? No, no, tenía problemas para reconocerlos a ellos. Bueno, yo le voy a llevar estos bombones. Sí. ¿Tengo que decir algo en especial o lo dejo en recepción? No, no, golpea la puerta y le dice, aquí están los bombones. ¿Usted no le puede hacer un regalo cantado? No, cantado también. Yo gano 670 pesos. Bueno. La burro hasta las 11 de la noche. Disculpamos. Con este chupador de naranja. Pero tenés, tenés el campo del sindicato en Realicó. Pero no puedo ir nunca, don Roque. ¿Te quejas? Me cuentan. Yo ahora... Llegás acá a las 6 y cuarto, más o menos. Y todavía no son las 11 de la noche y ya te fuiste. Y bueno. Disculpe, ve, don Roque, si necesita un empleado, si este se está llevando mal con usted. Pero, ¿cómo, pero...? Cuente conmigo. Don Roque, no le permita. ¿Cómo anda usted para obedecer órdenes ciegamente? Es lo único que se hace. Bueno, venga mañana a las 6 menos cuarto. Perfecto, don Roque, gracias. Y espéreme a que llegue. Muy bien. Pausa. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.